Julio, la presidencia en redes sociales fue impactante. Yo creo que lo que decía Santiago es cierto. Todos nos dimos cuenta que estábamos en pleno Burger Master gracias a la enorme presencia que tuvieron en redes sociales. Yo quiero saber cuál fue la estrategia. Cuando tú te planteaste el primer Burger Master del año pasado, ¿cómo dijiste que ibas a lograr ese nivel de posicionamiento en redes sociales? No lo sé, realmente no. Ojalá yo siempre digo, yo quisiera decir, soy un genio que crea esta estrategia. No, la verdad tengo muchos amigos alrededor de la red que son muy comelones. Es decir, es una red muy efectiva porque a pesar de no ser muy grande, las personas sí trabajan por ella. Es una cosa impresionante y comunican los mensajes que nosotros damos y todo el cuento. Es decir, para que me entiendan la dimensión del asunto, nosotros cuando creamos el Burger Master el año pasado dijimos, vamos a vender con los hamburgueseros que eran 35 en Medellín. Nos preparamos para vender 12 mil hamburguesas. Durante los 12 días dijimos, vamos a vender mil hamburguesas al día y ellos se prepararon para eso. Tomamos una compañía de cervezas artesanales y le dijimos, necesitamos 5 mil cervezas para todo el evento. Entonces, para que más o menos se imaginen, primer día almuerzo se vendieron las 12 mil hamburguesas. Entonces, de hecho, muchos críticos decían, ah, qué mal organizado está. No estaba mal organizado. Efectivamente, la mitad de los restaurantes tuvieron que cerrar porque no había panes en Medellín. No los había. Nadie se preparó para vender 12 mil hamburguesas en un día. Habíamos dicho que en 12 días. Y el de la cervecera, que era muy amigo mío, me llamó a decirme, pues prácticamente insultándome, me dijo, me acabaste toda mi producción del mes y medio en solamente dos días. Es decir, al día martes, en la noche, él ya tenía reportadas 45 mil cervezas, ya no tenía más. Entonces, mira, la estrategia simplemente es, yo trato es como de darle a la gente la verdad de las experiencias que voy conociendo en la vida y la gente de verdad, verdad, sabe que es un tema real. Entonces, quieren mucho la red, realmente empujan mucho la red. Bueno.